Luego de que la policía, a través de un patrullaje cibernético, aprendió a tres sujetos acusados de comercializar carnet de vacunación en la ciudad de Santa Cruz, donde los sindicados ofrecían y registraban a personas sin haber recibido la vacuna con un costo de 300 bolivianos mediante el uso de una banca móvil. Al respecto, el comandante general de la policía, Johnny Aguilera, informó que entre los tres aprendidos se identificó a un funcionario público municipal, quien se encargaba de realizar el trámite en la base de datos del Ministerio de Salud. Ahora los responsables de este delito serán sometidos a medidas cautelares. Provisto por el propio municipio, en este caso por un funcionario que ya está preso, y que una mujer facilitaba la cuenta para que estos 300 bolivianos sean depositados en esta cuenta. Los tres autores, tanto intelectuales como materiales, ya se encuentran presos y en el curso del día de hoy van a ser sometidos a medidas cautelares. Bien, mínimamente hay manipulación informática, hay beneficios en razón del cargo en vista de que uno de ellos es funcionario público y obviamente nosotros consideramos que como producto de este beneficio en razón del cargo existe cohecho.